Cuando le dan gloria en el servo esa noche, el Dios todopoderoso Le damos gloria, le damos gloria, le damos gloria Le damos alabanza, aleluya Y aquí el fuego que cayó, el cielo de ti una vez Y aquí el fuego que cayó, el cielo de ti una vez Me hizo parte corte de la cabeza a los pies Me hizo parte corte de la cabeza a los pies Y aquí el fuego que cayó, el cielo de ti una vez Me hizo parte corte de la cabeza a los pies Me hizo parte corte de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Soplaba como viento recio Soplaba como viento recio Me hizo parte corte de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder, bautíchame, bautíchame, bautíchame con tu poder. Y estas son las fiestas de los pentecostales, y estas son las fiestas de los pentecostales. Y gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. La victoria no dio el Señor, la victoria no dio el Señor, la victoria no dio el Señor. Y estamos celebrando 11 aniversario, y estamos celebrando 11 aniversario. Y gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Dale gloria al Espíritu Santo, y gloria a Dios, y aleluya. La victoria no dio el Señor, la victoria no dio el Señor. Y estamos celebrando 11 aniversario, y estamos celebrando 11 aniversario, y estamos celebrando 11 aniversario. Y mi Dios tiene poder, mi Dios tiene poder, mi Dios tiene poder. Mi Dios tiene poder Tiene poder, tiene poder Tiene poder, tiene poder Y Dios está aquí, se pasea por aquí Y Dios está aquí, se pasea por aquí Se pasea por aquí, se pasea por allá Se pasea por aquí, se pasea por aquí Y Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Luchó Jacob con el ángel de Jehová 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 Luchó Jacob con el ángel de Jehová